Saludos, nosotros somos la familia Recio, saludos, saludos para todos ustedes en su casa, aquí estamos de vuelta, la familia Recio, tenemos un premio, otro premio de nuevo, como siempre le decimos, nosotros la familia Recio tendremos siempre premio para todos nuestros suscriptores, el premio del gallo sigue pendiente para todos los suscriptores galleros, que ese premio se lo ofrecí, que es el gallo de pelea cuando lleguemos a los mil suscriptores, Ahora, el nuevo premio, el nuevo premio se basa en un premio de 100 dólares para el suscriptor que refiera más personas a suscribirse a nuestro canal, ¿Cómo va a ser? Ahora mismo usted, fulano de tal, refiere a sus habitades para que se suscriban a nuestro canal, ahora la persona que usted refiera tiene que decir que usted lo refirió, entonces nosotros vamos a ir apuntando cuánta persona, la persona que usted va suscribiendo, se va suscribiendo con su nombre y el que llegue a tener más, nosotros le vamos a regalar los 100 dólares, en este video es donde usted va a dejar su nombre y el nombre de quien lo refirió y automáticamente usted está participando para el premio de los 100 dólares más los 50 dólares, que será un premio de 150 dólares, que dos se lo van a ganar, que será el que refiera y el que se suscriba. Así es que mayo 30 será el día que tiraremos este premio, recuérdense debajo de este video, en los comentarios, es donde va a dejar su nombre y decir quien lo refirió. Ok, un ejemplo que le tengo, yo estoy suscrito al canal de la familia Recio, en mi página de Facebook yo voy a poner, visiten la página de la familia Recio y dejen comentarios en este video. Pueden también, si quieren, pueden compartir este video en su página, pueden compartirlo en la página de Facebook, si tiene Instagram o si tiene Twitter, en cualquier página de redes sociales que ustedes tienen, para que ustedes puedan regar la voz. Entonces, como les dijimos, entonces, el que refiera a más personas se va a ganar 100 dólares y de los que se suscriban al nombre de esa persona, de ellos se van a ganar 50 dólares también. Eso en total va a ser un premio de 150 dólares. Vamos a poner un ejemplo, Fausto consiguió, vamos a decir, 30 suscriptores. De esos 30 suscriptores, Fausto se va a ganar los 100 dólares porque ya consiguió los más suscriptores, consiguió 30 suscriptores. De esos 30 suscriptores, vamos a poner los nombres y vamos a escoger a un ganador de esos 30 que él consiguió y uno de esa persona se va a ganar 50 dólares. Entonces, Fausto se va a ganar 100 y el otro ganador se va a ganar 50, son todos 100 y 50, es un premio de 150 dólares. Ya ustedes saben, mi gente, contamos con su apoyo de referir a sus amistades a que se suscriban a nuestro canal La Familia Recio y así van a salir sorteados y van a salir premiados dos personas, que será el que refiera y las personas que él refiera son los que se van a salir. De manera más fácil para ustedes, lo que se quieren ganar los 100 dólares es compartir este video en su cuenta de Facebook o de Instagram, en cualquier red social que ustedes tengan. Esa sería la manera más fácil. Esperamos por su apoyo, mi gente, ya ustedes saben. Puedes regarle la voz a su familia, su mamá, su papá, su abuelo, su abuela, su tía. Todo el que no esté suscrito a nuestro canal para que se suscriba a nuestro canal, todo igual como siempre, usted entra, se suscribe, toca la campanita y debajo de este video, en los comentarios, usted pone su nombre, su número de teléfono y quien nos refirió. Y si no toca la campanita, no van a saber quién fue el que ganó, asegúrese de tocar la campanita para recibir las notificaciones de nuestro video. Ok, quiero aclarar esto, sabe, estos premios que nosotros hacemos, siempre lo estamos haciendo desde que abrimos el canal, lo que nosotros hacemos, estos premios, es para, no es a base de nada, lo que nosotros necesitamos es que usted nos dé la autorización, que es suscribirse y tocar la campanita para usted recibir notificación de nuestros videos, o sea, de lo que nosotros proyectamos. Eso es lo único, no necesitamos nada a cambio, solamente que usted nos dé el permiso de recibir la notificación en su teléfono, en su casa, para que la vea en la televisión, o en el video, o en la computadora, o donde sea. Así que contamos con el apoyo de todos ustedes. Como ustedes nos ven siempre aquí, junto a la familia Recio, contamos con todo el apoyo de todos los suscriptores, y que todos jueguen el jueguito de, para que se gane los 100, y que el otro se gane los 50. Acuérdense, cuando lleguemos a los mil suscriptores, va el gallo, para todos los que son galleros. El gallo está ahí en Puerto Rico, está allá en el patio, está en la granja, allá está en su jaula, esperando por su ganador. Cuando lleguemos a los mil suscriptores, vamos a, todos los que quieran participar, el premio del gallo, entonces lo vamos a apuntar ahí, y vamos a escoger ese ganador. Y este premio es para cuando? Cuando lleguemos a los mil suscriptores. No, este premio que estamos haciendo ahora. O el premio de ahora, de los 150 dólares, los 100 dólares para el que refiero a más suscriptores, y los 50 para los nuevos, es para el día 30 de mayo. Y el día 30 de mayo es el cumpleaños de Amanda. De amandarecio.com. 18 años. La reina de la casa. Aquí ya ustedes saben, el día de su cumpleaños, es el día que vamos a premiar el que se gane. Ese día va a salir carro aquí en la casa. Un miércoles, es un miércoles. Ese día, ese día vamos a gastar mucho dinero con Amanda, la vamos a llevar para Six Flags Great Adventure. La vamos a llevar a cenar, y la vamos a llevar a regalarle los 100 dólares al ganador. Y Amanda es la que va a coger el ganador. Ya ustedes saben mi gente, esperamos por su apoyo, cuídense mucho ahí en su casa, y como decimos siempre, desde aquí afuera, desde Brooklyn, New York City, nosotros somos... La Familia Precio. Todo el tiempo, ya ustedes saben, dile a nadie. Adiós. Bye. La Familia Precio